Muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies battle for neighbor will y como lo están escuchando hoy se viene un vídeo de este grandioso juego que hace mucho que no traía por aquí al canal y pues que a lo mejor ustedes ya estaban esperando Dejen aquí abajo en los comentarios makoto yo ya esperaba que trajeras este juegazo otra vez aquí al canal y pues de hecho hace poco empecé a jugar pues con amigos este plantas contra zombies battle for neighbor will otra vez lo retome y me dieron ganas de traerles un videito jugando con un zombie que me hace falta porque pues no sé si lo recordarán hace mucho tiempo les dije que iba a comprar a este zombie el zombie karatele y pues ya tengo las monedas suficientes Para comprarme al zombie karatele creo que vale la pena comprártelo por monedas porque si te lo compras por estrellas te sale pues más caro no así que bueno vamos a comprarlo con monedas y ahí está nuestro zombie karatele y también tiene un zombie yeti un zombie yeti Ojo suena la musiquita legendaria y pues ya estaría ya tengo a mi zombie chetadísimo creo no y bueno que más tenemos por aquí tenemos tenemos cosas raras no Por ejemplo este que dura 14 horas bueno esto te lo van rotando aquí en la tienda y pues te van dando estas cosas para que lo puedas comprar creo que en nintendo switch estas cosas te las dan por oro No estoy seguro pero creo que es lo que yo leí que en nintendo switch si te compras el juego de plantas contra zombies battle for neighbor will estas cosas en vez de valerte estrellas te valen oro Así que a lo mejor me compro este juego en nintendo switch simplemente para tener pues todas las cosas más baratas porque farmear oro no es tan difícil como parece Y pues todo lo demás estas cosas serían como un extra no y en accesorios en accesorios tenemos miren es que 10 mil estrellas de estas te cuestan 70 dólares 70 dólares o más Y bueno pues no me parece justo que es esto plantas contra zombies seasons eating upgrade y esto plantas contra zombies battle for neighbor will edición de lujo Yo tenía la edición de lujo Creo que tenía la edición de lujo no bueno no importa el caso es que ya tengo a mi zombie karatele y pues vamos a probarlo A ver aquí también teníamos premios no a ver en el mapa de premios miren quedan dos semanas y podría conseguir pues al dragón sigilo Que seguramente esto ya lo tengan ustedes si han seguido jugando pues este juego estos eventos se han estado repitiendo Porque no ha tenido actualizaciones este juego desde hace creo que un año no estoy seguro eh también tengo que decírselos A ver creo que aquí no unirse a los zombies es donde puedo irme al lado de los zombies Y pues aquí cambiar por mi zombie cabeza tele a ver dónde está mi zombie cabeza tele Que traigo aquí al astronauta que está súper feliz miren cómo va A ver esperen dónde se cambia de ropa uno aquí creo que es aquí Ahí está personalizamos y tenemos de todo Aquí este juego es más complicado que los otros plantas contra zombies y también teníamos al mago no me acuerdo si les mostré al mago o si Creo que sí no a ver bueno tenemos aquí al zombie cabeza tele y le podemos añadir mejoras a ver qué mejoras le podemos poner a nuestro zombie Reanimación refrescante reanimar un aliado no momento difícil sufrir varias derrotas seguidas aumenta la salud con la que apareces Subir de nivel gana experiencia más rápido esto siempre Malvivir gana salud consiguiendo un derrotado con baja salud ¿Cómo? Malvivir venga A rodar Mayor rapidez de movimiento después de aparecer o recibir una reanimación no Todo listo Usa armas y habilidades más rápido justo después de correr Creo que eso está medio bien eh Golpe crítico derrotar de forma crítica reduce el tiempo de recarga no La mejor defensa derrotar de forma crítica reduce brevemente el daño que sufres Puede ser eh esta no está tan mal Veloz mayor rapidez de movimiento excepto en carrera Aura de combate una racha de derrotados de 3 proporciona una aura de aumento de daño por poco tiempo no no sirve Y pues estas cosas te las van dando conforme vayas subiendo a tu zombie no Son las mejores cosas que le puedes poner a tu cabeza tele Pero pues por ahorita le voy a poner creo el golpe crítico no No ¿Cuál les había dicho? Eh... La mejor defensa Veloz Somos veloces Ya está Veloz Como el rayo McQueen Y ya tenemos a nuestro cabeza tele Pues con todo lo que podemos ponerle Y creo que no le podemos poner eh... Una skin no Este no se le puede cambiar de skin Como a otros Por ejemplo A este Uy que acabo de hacer No vuelve vuelve ahí No quiero al gordito Por ejemplo a ver ¿A quién lo puedo personalizar? A... A estos A estos los puedo personalizar poniéndoles pues cosas que tenga Gorritos, sombreros y todas estas cosas En cambio al cabeza tele no se le puede cambiar nada Bueno pues de todas maneras vamos a utilizar a este zombie Y pues a ver que tan bueno es eh Yo creo que va a ser como el soldado ¿no? Prácticamente es como el soldado Pero tenemos una técnica nueva Que sería lo del zombidito Quiero ver lo del zombi yeti Zombi niño yeti Tengo un niño yeti Ya tengo título para el video Y pues por aquí ¿Para dónde teníamos que ir? Aquí Esto es para ganar experiencia ¿no? Con esto se ve una experiencia rapidísimo Pero creo que tienes tiros limitados al día Y pues ya está Ya subí de experiencia He alcanzado el nivel 2 Y creo que voy a alcanzar más eh Nivel 3 Nivel 3 ¡Vamos! Bueno esto no sé si conviene Pero creo que sí porque más aparte me van dando monedas A ver otras 15 mil ¡Vamos! Bueno no No quiero hacer eso ya A ver Ya subí a nivel 4 Nivel 5 Dime que subo a nivel 5 Subimos a nivel 5 Y creo que ya puedo mejorar mi personaje ¿no? Jugar hasta nivel 10 No estoy seguro A ver eh ¿Dónde voy a jugar? Aquí Explorar el centro Aquí Sí ¿no? Visitar el centro O aquí Que es eh Visitar el bosque extraño Creo que esto nunca lo he hecho ¿no? Tienes que ir a horror bosque ¿De qué tienes miedo? De mi submarino De López López Obrador Eso Le tengo terror A ver Pues no sé Creo que este sitio nunca he ido Me hice 0% completado Y pues lo puedes jugar en principiante o en normal Pues nosotros lo jugamos en normal A ver Nosotros no somos ningunos principiantes Y más aparte He mejorado en los shooters ¿Sí Makoto? Sí, sí, sí No me acuerdo en cuál video les dije Hace poco recientemente Que ya me sentía mejor en los shooters O sea A como comencé Hace mucho tiempo Que no me gustaban los shooters Me siguen sin gustar Pero ahora por lo menos No doy tanta pena Sigo dando pena Pero no tanta Así que bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? El bosque extremo No El bosque extraño Campamento Lagocerca Lagocerca ¿De dónde? Bueno pues Ya llevo 11 minutos de video Más o menos ¿O cuánto llevo de video? Busca zombies en la fábrica Z-Tech A ver ¿Y este niño? Está perdido Es una niña Eh Háblame si quieres vivir Quiero vivir Soy Easy Líder de los Scouts Y buscadora de insignias extraordinarias Te daré un consejo Supervivencia Eh Aléjate de los zombies de la fábrica Z-Tech Son un poco excéntricos Eh Vale Me está diciendo que no vaya con los frikis O algo así A ver Voy a ver el mapa ¿Dónde están los zombies Z-Tech? Fabrica Z-Tech Está por acá ¿Y yo dónde estoy? Yo estoy hasta la madre ¿No? Eh ¿Qué acabo de hacer? Acabo de marcar un punto de interés No, no, no No quiero marcar nada Quiero ir acá Con Tim Con Tim Borton A ver Pues vámonos Vamos Va bueno Tenemos un nuevo mapa para explorar Y nuevas plantitas que derrotar A ver Toma No le doy ni una, eh ¿Recuerdan hace un momento que les dije que mejoran los shooters? Era mentira Toma Bueno Me he cargado a un diente de león O lo que sea Toma A ver ¿Qué más podía hacer con este bicho? ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Tengo como Un algo ¿Esto qué hace? No tengo ni idea de esto que haga, eh No me cura ni nada Es como un control remoto ¿Y esto para qué? ¿Me voy a llamar aquí un Z-Mech? Estaría muy bien, eh Quiero llamar un Z-Mech ¡En la madre! Me espanto Me espanto y mucho, eh ¿Esto por qué creció aquí de la nada? ¿Y por qué estoy viendo aquí una pisona flor de estos feísimos? A ver, igual y me lo cargo, eh Pero No lo creo Toma 75 le metí A ver, ahora con mi niño Toma, niño Ah, ah Manejo al niño Explota A ver, espero que le haya dolido, eh La pisona flor acaba de De explotar, ¿no? A ver, ¿qué pasó ahí? Creo que mi niño Mi niño hizo de carnada Y yo le partí la cara Bien, perfecto Me sirve A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Otro Lanzayizangs Pero, ah, no, no Un bicharraco de estos O una girasol Mira, girasola Te parto la cara Eh, tú también Tú también A ver, ah, creo que esto era para reaparecer, ¿no? O sea, aquí reaparezco, ¿no? O sea, si me llego a morir Aquí reaparezco Vale, vale, vale Pues ya está Lo he puesto y ahí estoy Voy corriendo como todo un tontito, ¿eh? Aquí en este juego se podía correr Está guapo El juego me parece una maravilla, ¿eh? Me parece, pues, 10 veces mejor que Plants vs. Zombies Garden Warfare 1 y Garden Warfare 2 Pero no sé por qué Como que no fue tan bien aceptado Creo que ya les había dicho en un video Por qué sentía que no había sido tan bien aceptado este juego A ver, Kletus Maniquí, ¿por qué dejé que te quedaras en la fábrica mortal? No, perdió su maniquí Pobrecito señor Te ayudo, crack Yo te ayudo a encontrar tu Tu maniquí A ver, yo por lo mientras Pues sigo yendo hacia la aventura A ver, ¿y mi zombidito este? Eh, ¿qué pasó? Se explotó solito No, quería volverlo a utilizar Otro árbol de estos feis Va a crecer, ¿no? Se está sacudiendo Sacúdeme esta Otro que se está sacudiendo, cracks ¿Qué pasa? Algo me está matando Ah, que aquí hay un bicho Vale, tranquilos Yo nervioso A ver, aquí hay un bicho, ¿eh? No estoy viendo nada porque En la madre Bueno, pero Ketino tiene este ojo, ¿eh? Eh, ojín El ojo Le llamaban A ver, más aparte que aquí hay una nuez Que me está disparando desde su casa A ver, el ojín, el ojo Aparte con la La cara A ver, toma Creo que no le di, ¿eh? Esta cosa está peluda Está peligrosa, ¿no? ¿Me voy? A ver, a ver A ver si esto es de tu talla A ver, ahí tengo un niño Ahí tengo un niño Abre el niño R2 y exploto Espero que te haya gustado, ¿eh, crack? El niño nada más sirve para eso Para que explote el niño Me siento triste por el niño, ¿eh? ¿Y el bicho dónde se fue? Se sigue yendo, se sigue yendo Me voy Aquí hay más de estas cosas ¿Este es Zampatumbas? No me lo creo Me recuerda a Zampatumbas ¿Salió Zampatumbas en Plantes contra Zombies Battle for Neighbor B? Me recuerda a un huevo a Zampatumbas, ¿eh? Y aquí hay muchas de estas cosas Mira, ahí va El niño Explotó En la madre A ver, ¿pero por qué va huyendo? ¿Dónde están mis otras Zampatumbas que ya tenía más muerta que nadie? ¿Era esta? Sí, es esta En la madre A ver, tranquilos, tranquilos Yo nervioso No, ya me van a matar Aquí puedo, aquí puedo Aquí, aquí podemos Toma Ya tengo aquí dos, tres Zampatumbas No, 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 no Bueno, terrible, terrible F F en el chat ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Eh, reapareción de baliza A ver, ¿dónde reaparece? Reaparecí en el mejor sitio, ¿eh? ¿Ya vieron mi baliza? Tenía que haber puesto otra baliza ahí, ¿no? Sí, sí, sí Pero somos tontitos A ver Es que no estaba seguro si sí era eso Lo de reaparecer Pero me sonaba Ah, por tontito Por tontote Y pues Voy de nuevo con los Zampatumbas, ¿eh? Quiero ver qué es eso Eran unos zombies Eran unos zombies Eran unas plantas Zampatumbas, ¿no? Por aquí estaban Eh, en la madre No, no, no Que no se vuelvan semillotas, ¿eh? Las semillitas Que no se vuelvan troncos Ahora, hay que tener cuidado con estos bichos Creo que también se puede apuntar Sí, se puede apuntar De cerca A ver Semillitas, semillotas Eh Ya se murieron, ¿no? Ah, se ha cargado ¿Y esta 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 cosa que está aquí, ¿qué? Bueno Pues no sé cómo se pasa eso Lo que sí sé Es que No sé nada A ver Yo solamente tenía un objetivo Ir por los zombies En la fábrica Pero de repente vine acá Y creo que me estaba Peleando con unas Cosas feísimas, ¿no? Que quiero volverlo a hacer ¿Eh? Necesito más poder de fuego Estas cosas no les quito nada Venga, venga, venga Levántate Levántate Asqueroso Asqueroso Mira, te pego en el ojo A que te pego en el ojo A que vienen dos y te matan A que vienen dos y me matan Me voy Necesito una baliza aquí Ahí está mi baliza Toma, niño Toma, niño Saqué mi niño, ¿no? Pero ya no sirvió de mucho A ver, creo que dejé ahí una baliza Tengo poca salud ¿Pero qué? Si estoy oculto Ah, fue el otro Reaparecer en baliza Tranquilos Que aquí, miren He reaparecido ¿Alguien me aturdió? De repente En todo el ojo En la madre Creo que Creo que quiero ganarles, ¿eh? Creo que esto va a ser El combate más epicardo De la vida Si me acuerdo Sí, sí Más épico que Que todo A ver, pero es que son muchos, ¿no? Son muchos Muchos Ya está, ya está, ya está Tranquilos, tranquilos, tranquilos Estos dos me los cargo Me los hago A ver, que salgan otra vez Que salgan las cobardes Niño, explota Me acabo de hacer un buen daño ¿Dónde están ahora las plantas Estas zampatumbas? Es que lo peor es que son cobardes Y se van alejando Y después ya no sabes ni dónde están Mira, una está por el otro lado En la madre No le estoy quitando nada Voy a poner una baliza aquí Ya puse mi baliza Pon la baliza Ya está A ver, crack No A ver, crack Muere Me tengo que pegar directamente En el ojo, ¿eh? En el ojo, en el ojo En el ojo, Macota En el ojo Bicharraco asqueroso Oh, me está cayendo mal, ¿eh? Las zampatumbas en plantas Cuando son los Battle for Neighbor Lo bueno es que soy un crack Y ahora sí Me lo estoy rifando, ¿no? ¿Te mueres? Horror raíz Ah, que se llama horror raíz Bueno, pues que me acabo de cargar una Pero no tardo en que sale otra No, esto no sale rentable, ¿eh? Las horror raíces No, yo me voy Yo ya, ya, ya explore Ya estuve aquí Ya vi Y pues me voy A ver, aquí Esta semillita pudo con nuestros amigos Se fue a su casa Venga, volvemos La horror raíz A ver, para mí era Era Eh, ¿qué es esto? Para mí ¿Qué era zampatumbas? Soy J.R.A.S. J.R.A.S. Vicepresidente de tareas ¿Cómo tratan de hacer chistes, eh? Me encanta A ver, ¿qué necesita? No sé qué necesita el sonso Malvaviscos Ah, bueno Pues si mato esas cosas Me van dando malvaviscos Y pues puedo conseguir Cosas guapísimas, ¿no? Después, más adelante A ver, pero por ahorita Ahorita, ahorita Tenemos nada Aquí tenemos un zombie mago Zombie singular Nosotros necesitamos ayuda Tú decirme qué tener ¿Tontería? Suficiente para ayudarnos Claro, soy tonto De nacimiento A ver, empezar misión La raíz del problema Pelea contra Pelea contra horror raíz Gente Acabo de pelear Contra las horror raíces Bueno, pero ahora Ahora sí me las voy a cargar Como si fuera yo Un crack Ah, creo que acabo de poner otra No, soy tonto Puse la baliza aquí Que... No sé por qué Pero yo pensé En mi cabeza era que... En mi cabeza era Que si ponía Otra de estas Era teletransportarme Hacia allá Me teletransportaba Pero veo que Esto no funciona así A ver, ¿te quieres morir Lanzaguisantes, chicharito? Ahí tienes A tu casita Tú también ¿Cómo me la rifo, eh? Ya, se los dije He mejorado Hemos mejorado Aquí este Aquí este Aquí el girasol El girasol Bueno, no le doy ni una Es un campeón ese Es un campeón Sote Se va a ir a su casa Aquí pongo otra baliza Ah, que horror raíz es campeón, eh En la madre Pues estamos Muy F en el chat, eh A ver Aparte no se puede uno cubrir O algo No había un botón Para cubrirnos Bueno, lo bueno es que Mis amigos me están ayudando, eh Estoy tratando de disparar En el ojo Pero no le doy ni uno, ¿no? Pégale en el ojo ¿Dónde le tengo que pegar? Ahí En el mero ojito Creo que Incluso le he cancelado Su ataque Ve niño Ve, ve, ve Los niños son el futuro Siempre lo he dicho Toma 110 Eso Eso no se lo quita a nadie Ahí le pegué mucho Ahí le pegamos Bastante A ver Horror raíz Sal de aquí Toma 76 Ahí no le pegué tanto, eh Ahí arriba sí Me voy a esconder No, no, no Ven, ven, ven No, se esconde él también Qué cobarde somos Ahí está Va a caer, va a caer, va a caer Ya casi cae Ha caído Ha caído Y más aparte me llevo los malvaviscos Se los dije En esta ocasión iba a ser más fácil Porque ya somos unos cracks Misión completada La raíz del problema ¿Cómo nos enfrentamos a Zampatumbas, eh? ¿Tú conseguir derrotar a raíz del...? Sí, claro Si somos unos cracks A ver ¿Qué tanto me está diciendo? Yo qué sé Como que ya tenemos un montón de misiones nuevas, ¿no? En la madre ¿Y estos por qué salen a golpearme? Muere, ¿no? Porfa No, o sea, creo que me decían como que tengo misiones disponibles, ¿no? ¿Cofre? Como que cofre Fábrica Zetech Jotarreas Y todas estas exclamaciones creo que son misiones Y retos Los retos de hoy Ah, esto me da estrellitas Reto semanal Completo operaciones aleatorias Derrota a héroes con boca a dragón Derrotados en una partida jugador contra jugador ¿Tengo que derrotar a 8? No, esto está muy difícil, ¿eh? Reto diario Y de personajes, pues, estos serían los retos semanales Premio por completar el 100% de los retos de personaje Me dan un super oso Guitarrista El super oso Bueno, está guapo, ¿eh? Vale, gente Pues yo creo que hasta aquí el video de hoy Ya hemos jugado con el zombie karate Y les voy a decir que es una basura, sinceramente O sea No lo sé Creo que tiene buena precisión, ¿eh? Sinceramente Es para tontitos como yo Que no saben apuntar Pues tiene buena precisión Este zombie No es como otros que se va a la mira O que se cansa al disparar O cosas así Aunque tiene poquitos disparos Solamente 25 Hace buen daño Aquí les Me pongo técnico, ¿eh? Me pongo técnico con este zombie Y pues también tiene la facilidad De que, pues, puede reaparecer O sea Pones tú esta cosa Te matan Y reapareces aquí En el campo de batalla Para seguir ganando Para seguir destrozando Lo cual está bastante genial No sé si esta cosa Te la pueden destruir las plantas En plan, pues No sé En jugador contra jugador O O Directamente aquí En el modo de juego Contra De un solo jugador También te lo podrán destruir No lo sé Pero puedes reaparecer Así que Está muy bien Y también puedes lanzar un niño Que esto siempre te da alegría Es un niño yeti Mírenlo el niño yeti Eh El niño yeti Me gustaría verle la carita Pero no puedo, ¿no? No puedes saludar mi niño yeti No Bueno Pues el niño yeti Es un crack Vale Pues espero que les haya gustado Y sin más Nos vemos en el siguiente Chao No Pero no Y sin más Entonces Entonces Guarde